CRECIMIENTO Y ESTADO DEL PARQUE VEHICULAR TRANSPORTE PÚBLICO VERSUS TRANSPORTE PRIVADO TAPONES, URBANISMO, DECISIONES POLÍTICAS LA MOVILIDAD ES UN TEMA COMPLEJO Todos necesitamos movernos y trasladarnos de un lugar a otro ya sea para fines de estudio, para fines de trabajo, para fines sociales y el sistema de transporte en la ciudad de Santo Domingo es un desastre en la participación localizando todos los vehículos de la época para que pudieran salir aquí en el documental y de verdad que fue muy buena experiencia haber aportado un granito de Adelan para que este fuera posible y de verdad definitivamente invito a todo el mundo para que pase a ver este documental El Movimiento, donde van a conocer toda la historia, la evolución del automovilismo aquí en República Dominicana La simple intención de crear un contenido como este para nosotros es fascinante y de verdad hay muchas expectativas, nosotros estamos locos por entrar y ver el contenido entendemos que va a ser de cualquier manera, va a ser de muchísima educación para nosotros y pasen por aquí para que vean el documental porque al final todos somos afectados por la manera en como nos movemos Creo que le va a aportar mucho a la República Dominicana, un país que tanto necesita sobre educación vial que bueno que este tema se tomara en cuenta, les invito a todos que vengan a verlo Mis expectativas con este documental son bien altas, estoy viendo muchas personalidades en tránsito conocidas que tienen mucha experiencia y según lo que vi en el preview, si el preview fue bueno es porque el documental va a ser excelente así que no se lo pierdan, los invito a que también disfruten de él, yo no lo he visto pero sé que será genial Ha sido un proyecto increíble, ha tenido sus retos pero ha sido como el tema en sí que es bastante complicado pero muy interesante Agradecer a Cacique, a todo el equipo por traer estos temas, por visibilizar, porque el cine no solo está hecho para entretener sino precisamente para provocar este tipo de discusiones que son muy importantes y que nos afectan a todos en nuestra sociedad Yo me di cuenta desde que empezamos con esto que no es tan fácil Todos creemos tener una solución pero es un tema muy complejo que implica muchísimas cosas Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en nuestra República Dominicana Y casi todas estas muertes están asociadas a nuestra educación Lo que pasa es que nuestras ciudades fueron diseñadas por ingenieros viales El avance ya sea del transporte público como del transporte privado Iniciativa de empresarios privados Solución definitiva El transporte era una guerra Tú meterte al transporte y estabas riesgando tu vida ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? ¿Y cuáles son las opciones de futuro? Mira, la verdad que este documental en movimiento refleja muy bien la realidad del tema del transporte en la República Dominicana Hace una narrativa bastante interesante de la historia del tema de la movilidad de los problemas que afectan a la República Dominicana Y la verdad es que vale la pena venir y de participar y de ver este maravilloso documental reportaje Porque la verdad es que refleja la realidad Y lo más importante es que al final te deja algo interesante Y es la capacidad de tú poder reflexionar hacia dónde va el tema de la movilidad aquí en la República Dominicana Intenta abordar un tema muy complejo Un tema muy amplio del que deberíamos haber hecho como una miniserie de tres o cuatro capítulos Pero en esta hora y diez minutos que tiene la película Intentamos presentar qué es lo que está pasando en Santo Domingo principalmente La película se centra en Santo Domingo con el tráfico, con el tránsito, con el transporte, con la movilidad ¿Qué es la movilidad? ¿Qué es ese tema tan complejo que a todos nos afecta? Del que todos creemos, todos y todas creemos tener una solución De que esto se arregla haciendo esto, haciendo lo otro Y no nos damos cuenta que también todos y todas somos parte del problema Y como somos parte del problema, somos parte de la solución Yo espero que sea una película que genere debate, que genere discusión, que genere conversación Que la gente se quille con la película y diga No, esa vaina no es así, eso no tiene... Pero que hablemos, que hablemos de este tema Porque este tema necesita una discusión Porque las decisiones que tomemos hoy Van a afectar a cómo nos vamos a mover dentro de 10, 15, 20, 30 años O sea que lo que nosotros y nosotras exijamos como ciudadanos Es lo que va a marcar lo que vamos a tener como ciudad dentro de 20 o 30 años Los invito a todas y a todos a que vengan a ver este increíble documental Que trabaja un tema complicado, fascinante, que nos afecta a todos Es importante saber el pasado para arreglar el presente Y sobre todo para arreglar el futuro hacia donde vamos Así que vengan a verlo, apóyenlo y que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!